Les voy a mostrar cómo descansa el joven King. Hola muchachote, ¿estás descansando? Qué a gusto, qué a gusto muchachito. Qué lindo. Aquí le hacen su cama todos los días, sale a caminar, le damos pastura, lo sacamos a pastar, salta. Lo pasa muy bien el muchacho King. Bueno, después de que vimos descansando al muchacho King en su caballeriza, bien a gusto, ahora lo sacamos a pastar. Le gusta pastar mucho aquí en esta orilla, no sé por qué, porque está peligrosa, muy al filo, aquí hay zanja, luego barda, pero bueno, aquí le gusta al muchacho. Nada más no pises los fresnos, no pises los fresnos, a ver, no pises el fresno este para allá, para atrás. Mejor lo voy a llevar a otro lado a pastar. Pero bueno, aquí lo vemos al muchacho, muy feliz, muy contento.